El hípico Copexpan está listo para las competencias de velocidad y salto que se realizarán a partir del miércoles dentro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El martes es la ambientación que no cuenta para nada, el miércoles es la prueba de velocidad, se entregan medallas, el jueves es la Copa de Naciones que se entregan medallas, el viernes es descanso y el sábado se termina con un gran premio a dos recorridos y se premia el overall y el gran premio. Este lunes inició la colocación de algunos obstáculos que se utilizarán durante las competencias en esta pista, considerada la mejor de México. Pero además esta pista no solo es considerada como la mejor de nuestro país, sino como una de las mejores de todo el mundo, situación que será de gran beneficio tanto para jinetes como para los caballos durante su participación en esta justa deportiva. Gracias al clima de Jalapa y a toda la inversión que se hizo para construir este lugar, esto es una pista prácticamente perfecta y el mantenimiento que se le da también es perfecto, pensando en que nuestro deporte lo más importante son los caballos. Y es que la pista está cubierta con un pasto que parece alfombra, es similar a los campos de golf, ya que el pasto es de tipo bermuda híbrido que fue traído de Atlanta y fue sembrado con estolone, lo que lo hace especial para este tipo de competencias. Pero lo más importante es el subsuelo, esta pista tiene drenajes, tiene filtros y tiene la parte superior de arena limpia, ese es el punto. Para los días de las competencias se usarán obstáculos con las imágenes de cabezas olmecas, jarochos y pirámides del Tajín, todos ellos fusionados con la imagen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, aunque aseguran habrá una ambientación sorpresa a partir del miércoles. La primera competencia tiene 14 obstáculos, la segunda 12 y la tercera 13 y la última vuelta 10. Durante las últimas seis semanas se intensificó el mantenimiento de esta pista para su uso durante la justa deportiva. Para el canal de los Centroamericanos, Erika Trujillo González.